Voy a intentar de los aviones modernos ¿Para qué carajo tienen esto? Es obvio que no se puede fumar Es obvio que no se puede fumar en el avión, loco Dale, me da pita, o sea, tipo... ¿Para qué? Hoy llegamos a Buenos Aires La verdad es que quedé dormido, me di cuenta Cuanto atarrizó, me costó mucho despertarme Oh, mira, pensé, dormido viajé muchísimo Encima de la compañera avión ocherratana haciendo un agarrón Pero bueno, ya estamos acá en Buenos Aires Ahora tenemos que bajar, pegar las maletas ¿Y cómo será? ¿Un control estricto? ¿Qué pasará acá ahora cuando bajemos el avión en Buenos Aires? Hay mucho incertidumbre Lo vamos a saber en... va minutos Como media hora porque soy el último de la fila Soy el último real Así que no sé, que me pongan una peli, no sé, algo Bueno, acá ven como se dan un poquito mejor las varijas Oiga, mira la mía Esa ahí es la mía Ay, esta es la mía, pirá Chao, hasta luego, buenas noches Gracias por todo Bueno, aquí llegamos a Ezeiza y lo que nunca estamos bajando en la pista Jamás me hubiera pasado algo así Jamás... Uy, me he perdido el micro, no, no, no Señor, el micro, espérame, espérame A ver acá, ahí ya subimos el micro ¿Y qué onda? ¿Te esperabas subir un micro acá en Ezeiza? Sí, sí, sí Ah, yo siempre entro por la manga acá Nunca soy por micro, mire qué loco Qué bien, ahí está el avioncito, mirá Este es el hermoso avión de aeroníes argentinas Me trajo hasta Buenos Aires Ahora solamente queda agarrar la varija que ya la vimos salir Así que está todo bien Y encontrarme con Pilar para que me dé mi termo Bueno, estamos ahora tomando un atajo Parece que caminamos más rápido Vamos a una velocidad supersónica Estamos en la cinta, estoy yendo a buscar el equipaje Miren, tuqui, posa a máxima velocidad Miren como los dejo a todos Uh, bien Ahora hay que hacer migraciones O sea, declarar la entrada del país, básicamente Después, ya estamos en Argentina Porque cuando uno está adentro de aeropuertos Está en territorio internacional Aunque usted no lo crea, no estás adentro de un país Bueno, ya vamos a una fila de migraciones Recién pasaron unas cámaras que eran tipo Unas cámaras infrarrojas que te leían la temperatura del cuerpo Una locura, una locura Y acá estamos en migraciones Ahora sí, ya llegué Ya hice las migraciones Ya estoy en Argentina Ahora estoy esperando el equipaje Y a ver, y después Me voy a ir al Free Shop Acá, a ver qué hay acá A ver qué encontramos Me vine mega escapada acá al Free Shop Porque bueno, no puedo evitar Y quiero ver si consigo algún perfume copado En realidad, barato Pero no, no hay ninguna promoción Recién fui a dar las promociones GAP Y estaban más baratas en Brasil GAP Ahora voy a ver acá en... Ah, están los perfumes Ah, también chocales tengo que comprar A ver si alguien quiere chocales Igual compré algo de chocolate Pero no compré mucho Porque no había muchas opciones A ver los lentes Estos son los Rye Band Rye Band Yo estoy buscando unos que son redondos Pero no los encuentro No los puedo encontrar los redondos Estoy buscando que yo quiero No, no están por ningún lado Los redonditos que yo quiero Los redondos no están por ningún lado No, vamos para allá Vamos a ver si encontramos el perfume que estoy buscando Es el... Es en mis valijas Ah, ahí están Estoy buscando el... El Invictus A ver si está en promoción Polo 100 Acá está un dólar encima, viste El tema es que lo podés pagar en peso en la caja Eso está bueno Pero todo en dólares Todo en dólares A ver acá Chuenchu Bip Carolina Herrera 86 dólares Está bueno Rosé Si tiene para probar Está bueno 86 dólares Este, el Invictus 94 A ver Bueno, acá ya salimos de Ezeiza Salimos de Ezeiza Re bien La verdad que excelente En migraciones Como ya tenía mi declaración jurada online No tuve ni que presentar papeles Y acá hicieron como una especie de carpita Ahí está mi vieja, mirá Hicieron una carpita medio extraña acá Así que bueno ¿Qué hacés mami? Bueno amigas, amigos Así es como se llega a un país Después de recorrer una ruta aérea Con esto del coronavirus Ahí le mostré todos los pasos Fuimos a hacernos el PCR Nos metieron en el hisopito Al otro día Bueno, fuimos a tomar el avión Vieron como era la movida Vieron como teníamos que esperar Hay que hacer la declaración jurada No se olviden Eso es muy importante Porque te agiliza todo, de verdad Después, bueno, nada Las controversias de esta pandemia Que es increíble O sea, parece a propósito Parece que está hecho Para generar más consumo ¿Por qué? Porque te cobran todo No te miran un carajo Porque la verdad que Te miran el PCR Pero así no más O sea, al pedo pagaste Los 400 reales, por ejemplo 90 dólares a la basura Pero bueno, nada Es el mundo que tenemos, ¿no? Donde ahora hay un nuevo comercio Los barbijos Los tapabocas Con más contaminación Hay que pensar un poco Lo que está pasando, ¿eh? Pero bueno Amigas, amigos Nos vemos En el próximo video Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau